Carnaval a través de los años, el coronista de la ciudad nos habla. ¿Cómo es que no se ha perdido esta tradición? Si no, al contrario, viene de menos a más. ¡Eh, eh, eh! ¡Llego ya al carnaval! ¡Eh, eh, eh! Por medio de carteles, el cronista de la ciudad busca hacer un paseo por el tiempo y conocer un poco más de las tradiciones más antiguas de nuestro estado, como lo es el carnaval. Haciendo una exposición llamada Fiesta, Alegría y Tradición. Fiesta, Alegría y Tradición, esos carteles del carnaval de 1940 a 1970, se hace con la finalidad de que la misma sociedad campechana tenga conocimiento de cómo eran los antiguos carnavales de los años 40, 50, 60, 70, ¿no? Es interesante estos carteles, ya que en ellos se ve plasmada toda una serie de actividades que se hacían. Como por ejemplo, me comentaban ellos que sabemos que en los carnavales antiguos existían diferentes clubes como el Balalaica, el Carta Clara Junior, el Dancing Club, etc. Que bueno, ellos sacaban a su propia reina o candidata a reina del carnaval de Campeche. Apreciando estas invitaciones hechas en cartelones, se puede viajar incluso por las diferentes sedes en donde se desarrollaban las elecciones y las coronaciones de las reinas. Se hacía una serie de manifestaciones artísticas en las cuales también ellos participaban. Y bueno, la ganadora, por supuesto, tenía que ser coronada. El cartel de Misiones 42 fue coronada en el Círculo Teatro Renacimiento. Posteriormente en el CineCele hay otras coronaciones también dentro de lo que es el Teatro Francisco de Paula Toro. Y posteriormente en el famoso Campo Venustiano Carranza que se conocía en los años 80. Con el paso de las décadas, los diseños de los cartelones para hacer público el elenco artístico y la coronación han cambiado. Incluso algunos, la información rondaba hasta en la seguridad y reglas establecidas para poder asistir a dichos bailes. Entonces, estos carteles manifiestan toda la orden, la gama que tenía el Comité del Carnaval en su momento, en el cual ponen hasta los precios para las entradas. Hay unos muy interesantes, por ejemplo, la policía del municipio ponía las reglas para el orden público que podían tener las mismas personas que participaban y que bueno, podemos encontrar artistas de alto nivel. Los elencos artísticos siempre han estado presentes. Dependiendo de la colonia y la celebración, era la gama de artistas que se traían para el deleite del pueblo. Ya que estos eventos son hasta la fecha considerados como una fiesta de los campechanos. El Pernaval de Campeche es la fiesta del pueblo. Desde hace muchos años y desde hace décadas se considera la fiesta del pueblo. Es el momento idóneo para el populacho, la diversión, los gritos, la fiesta, el color, la garabía, los antifaces. El Carnaval de Campeche es eso, efectivamente, un patrimonio cultural que podemos entenderlo de esta forma los campechanos, algo muy nuestro. Y que ha ido una evolución, por supuesto que ha tenido una evolución increíble. Creo que cada año tiene su propio toque, cada propio comité tiene su propio toque. Pero lo más interesante de los comités actuales y los comités anteriores es la inclusión que se tenía sobre las personas que vivían en la ciudad de Campeche. Se mencionó que este año se busca recuperar las fiestas en las colonias, haciendo un poco más incluyente a la ciudadanía de esta tradición considerada como patrimonio cultural para los campechanos. Con imágenes de Orlando Reyes, Paola Arceo, Noticieros Televisa. ¡Gracias!